¿Qué es el plan de desvíos en el marco del desarrollo de las obras? El plan de desvíos en el marco del desarrollo de las obras? Y la calidad de vida a quienes viven en ese sector. Así que en la reunión en cuestión se revisó el plan de desvíos en lo que se refiere a las obras de mitigación y muy contento de este plan que está desarrollando en este caso la Serimía de Transporte para ayudar a que en el desarrollo de las obras se afecte lo menos posible la calidad de vida de quienes viven en ese sector de la Comunidad de Concepción.